Hola, te invito a descubrir AssistCard.net, tu portal para emitir de la manera más fácil y rápida tarjetas AssistCard. Es muy fácil de usar. Ingresa a www.assist-card.net. Completa el país, usuario y contraseña de tu agencia. Selecciona la opción Emisión de voucher. Selecciona tu usuario personal. En el margen superior izquierdo de la pantalla, selecciona el destino y las fechas de inicio y finalización del viaje. En el margen superior derecho, completa la cantidad de pasajeros e ingresa las fechas de nacimiento de cada uno. Y haz clic en cotizar. Ahora es el momento de seleccionar el mejor producto para tus pasajeros. Recuerda que a mayor monto de asistencia médica para tus pasajeros, mayores comisiones para ti. Durante la promoción 2x1, el segundo pasajero ya aparece con costo cero. Por último, solicita los datos personales de todos los pasajeros. Recuerda obtener siempre la dirección de e-mail y el número móvil de cada uno. ¡Listo! Ya están emitidas las tarjetas y los vouchers enviados por e-mail a los pasajeros. Recuerda que también tienes la posibilidad de imprimir los vouchers haciendo clic en el símbolo de la impresora. Muchas gracias por confiar en AssistCard. Y no olvides que tu próximo pasajero también necesita AssistCard. AssistCardNet. La manera más fácil y rápida de emitir tarjetas AssistCard.